Verónica Elizabeth Alcíbar Suárez, de 37 años, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en horas del mediodía de este domingo 6 de agosto, en la carretera estatal E20 La Concordia Santo Domingo. La mujer conducía este automóvil Suzuki color negro, en el cual aparentemente perdió pista y se impactó de manera lateral contra un camión plataforma. Debido al fuerte choque, la fémina quedó atrapada en el interior del automotor y su cadáver fue rescatado por bomberos y socorristas, quienes constataron que no mostraba signos vitales. Verónica partió desde la parroquia Monterrey, donde residía. Ella estudiaba enfermería en un reconocido instituto y se dirigía a recibir clases en la ciudad de Santo Domingo. El accidente de tránsito fue reportado por el ECU 911 a los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía Nacional, acantonada en la Concordia. El cuerpo sin vida de la mujer fue llevado por medicina legal al centro forense de Santo Domingo, mientras que el conductor del vehículo pesado habría abandonado el sitio. Verónica Alcíbar deja dos hijos en la orfandad.